Carlos y Silvina están a cargo del Movimiento Familiar Cristiano en la provincia de Jujuy. Por eso los hemos invitado a nuestros estudios para que nos hablen, para que nos cuenten qué objetivos tienen en estos días a través del Movimiento Familiar Cristiano. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. El Movimiento Familiar trabaja desde hace 70 años en el país y 60 años en Jujuy para a favor de la vida y a favor de la familia. Y en este momento el debate por el aborto ha puesto sobre el tapete una discusión que ustedes han escuchado, todo el público ha escuchado una gran cantidad de argumentos. A favor y en contra. Y lo que nosotros creemos es que debemos dejar claro nuestra defensa a favor de la vida fundamentalmente en el hecho de que acá de lo que se trata es de revalorizar o volver a revalorizar la dignidad humana. En la ley, esta ley mal llamada de interrupción voluntaria, no hay interrupción de aquello que no se puede reanudar, entonces no hay interrupción. Tampoco es voluntaria porque el bebé no se lo consulta. Entonces, evidentemente, este efumismo de interrupción voluntaria hace agua por todos lados. La ley del aborto está contextualizada en una cultura del descarte que es sumamente peligrosa y que está vinculada con otras ideologías, filosofías que vienen bregando desde hace 50 años y que tienen que ver con la ideología de género y cosas que son todavía mucho más amplias. Tiene que ver inclusive ramificaciones en lo que es la cultura o mejor dicho la pretensión de controlar poblacionalmente a los países del tercer mundo. Entonces, evidentemente la ley del aborto hay que atacarla desde el tema de la cultura del descarte. La cultura del descarte hoy va por los bebés, mañana va a ir por los ancianos porque los ancianos vamos a ser costosos para los sistemas sociales. Por lo tanto, lo que tenemos que darnos cuenta es que lo que nos está haciendo daño es la cultura del descarte. Y la ley del aborto es un aspecto de ello y tenemos que tener muy claro que no se puede legislar en donde la muerte de un bebé sea el centro de la cuestión. Legislemos para contener, para subvencionar, para subsidiar, para dar apoyo físico, psicológico, de todo tipo, hacia la mujer vulnerable. Yo creo que nuestros legisladores están en deuda con eso. Pero no poniendo a la muerte del bebé como posibilidad de ninguna naturaleza. Eso es inaceptable. ¿Qué acciones se están tomando justamente? Bueno, estamos participando en todas las marchas y trabajando, dando charlas, hablando, enllevando y haciendo entender a la gente que esto es algo más que la ley del aborto. Que acá hay toda una ideología de género que viene de afuera, que los jóvenes tal vez lo toman como moda, y que esa ideología nos hace hacer un cambio cultural donde no es sólo aceptar la diversidad, sino que lo que pretenden es cambiarnos totalmente el concepto de familia, el concepto del inicio de la vida, poniendo argumentos que realmente no lo son. Porque si la joven es pobre, los pobres no abortan, no abortan, poniendo demasiadas cosas como para enseñarnos que ha cambiado todo, todos nuestros conceptos han cambiado. Y eso es realmente a favor de ideologías que vienen de afuera, que los jujeños no pensamos de esa manera. Bien, Carlos, ¿qué acción para los próximos días están convocando ustedes? El día 5 es la marcha central, la más masiva, a la cual invitamos a toda la población porque estamos hablando de vida o de muerte. No estamos hablando de un problema religioso, esto no tiene nada que ver con la fe, nosotros somos un movimiento federal cristiano, pero esto no tiene nada que ver con la fe, estamos hablando de humanidad, estamos hablando de descarte de personas por nacer. Entonces, esto va mucho más allá de la fe, el primero celebramos la Pachamama. ¿La Pachamama qué es? Gracias a la vida, eso es la Pachamama, gracias a la tierra, ¿no es cierto? Nuestra cultura ancestral jujeña nos habla del derecho a la vida, y la celebramos el primero de agosto, la celebramos, y celebramos, le damos gracias a la tierra por la vida que nos da. Así es. ¿De dónde van a partir el día 5 de agosto? Del parque. Del parque de San Martín. Perfecto. ¿Con destino a? La Plaza Belgrano. A la Plaza Belgrano. Bueno, esperamos que vaya mucha gente y el color celeste esté ahí presente, ¿no? Tiene que estar presente, tenemos que defender la vida. Defender la vida es defender a nuestros propios hijos, y además, una cosa más cortito, tenemos que darnos cuenta que los países del primer mundo, España, Francia, Estados Unidos, que tienen el aborto desde hace más de 30 años, hoy están viendo cómo legislan para contener esa ola de matanza. En Francia, uno de cada cinco niños es abortado, y tienen problemas terribles de población, de inversión de la pirámide poblacional. Ellos, que nos llevan 30 años de ventaja, o 40, no sé, en Francia creo que tiene más de 30 años ya, se han dado cuenta que el aborto ha sido una ley nefasta, absolutamente nefasta, y están tratando de ver cómo la revierte. Muchas gracias a los dos. No, gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. La palabra de Carlos y Silvina, del Movimiento Familiar Cristiano.